¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy partidario de este cambio, además tiene una implicación histórica, no siempre hemos tenido este uso rario, pero no creo que nada tenga que ver la hora en la que te levantas, no la hora en la que te acuerdas con el sol, cómo repartas esas horas en este trastorno. Para ti también, ¿se no piensa que la implementación de medidas de conciliación, como cualquier otra, con carácter exclusivo hacia empresas públicas, aumenta la diferenciación con la empresa privada? En vez de servirte ejemplo, lo que pasaría es que serían con centros funcionarios como unos privilegiados. Sí, esto conecta con lo que he dicho antes de lo de teletrabajo, que por cierto, he citado que lo leen en la que había una lectura comunitaria, pero también hay mucho de Microsoft, que era una empresa que yo en aquel momento, que tenía una empresa que tenía con la Asociación que tenía con la Asociación y ellos desde luego teletrabajaban muchísimo, ¿no?, como correspondientes. Es verdad, pero yo sigo creyendo que a la larga, como dicen ahora, paga más si lo público intenta actuar de manera ejemplar. Creo que si tú quieres lanzar desde la responsabilidad política una idea, un mensaje, una propuesta a la ciudadanía y a las empresas, lo primero que tienes es que predicar con el instituto. Yo creo en ello, porque acabo de cumplir 35 años como funcionario y siempre he tenido esa vocación. Creo que el predicar con el ejemplo sigue siendo lo mejor. Me preguntan a Marta Zas cómo consiguen sus compañeras, sus actrices, que tienen dos o tres hijos, que entre escena y escena llevan por teléfono, no se entran con el papel, se entran con la experiencia. Y los actores padres, ¿y los actores qué? Y los actores, eso es una cosa, perdona Marta, pero hay una cosa que a mí me saca de piso. Claro, es que hemos trabajado en televisión y te hacen la típica entrevista de, oye, ¿y cómo consiguias con tanto tiempo la tele? Digo, consiguias igual que mi marido, que también pasa mucho tiempo. ¿Por qué te acusan por el piso si no...? Pues dígase lo que me ha preguntado. No disparen los mensajes. A lo que vamos. Pues mira, no, a mí me da mucha rabia cuando vas a un fotocorro, vas a un evento y solo me preguntan a mí, solo porque me acabo de casar, que si quiero tener hijos o no, y hasta hoy no le preguntan nada, ¿no? Eso me da rabia. Respecto a los padres, hoy es verdad que también han cambiado bastante las cosas, y los padres están implicados, y además que compañeros padres primerizos, que están todo el rato con las fotos, llamando, preocupados, y ya te digo que la gente que me rodea, que por ejemplo tiene tres hijos, concretamente con una chica, amiga, que tiene tres hijos, pues tiene la suerte que se puede llevar a plató, en el camerino, pues si tiene lactancia lo puede compaginar con ellos, se intenta adecuar y que tampoco sea un perjuicio de su trabajo, y que haya todo un equipo de personas que tengan que estar supeditadas a su decisión de ser madre. Así que se llega a un tec con tec y a una conciliación de las dos cosas. Pues bueno, pues se lleva, a lo mejor si un bebé está malo se lleva ese día al camerino, si no delegan su pareja, se trae a una amiga que mientras ella está haciendo las secuencias se queda con los niños, ese día sale pronto, o sea, hay mil fórmulas distintas y desde luego que para ser actor no es ningún problema ser padre o marzo. Bueno, también hay que recortar las chapas que de cierta edad y los niños están impolarizados. Me quedo más tiempo para marcha. Sí, también hay preguntas relativas, ¿por qué hay tan pocas guarderías en las empresas públicas y privadas? Y en la empresa privada pública hay guarderías en los ministerios, en las instituciones, no sé si eso también facilitaría mucho la historia. Incluso en el Congreso de los Diputados no hacía falta llevarse al niño de distrito. Pero este es un debate que tiene pros y contras. Es un debate que tiene pros y contras, sí. Porque es verdad que hay padres, madres, madres, marres, la pareja que prefiere tener a sus niños en el centro de trabajo y hay quien cree que esto, digamos, te ata o te liga excesivamente a ello y que es mejor que haya una guardería pública, que se ocupe de, pública publicada, pero que haya una guardería que no esté relacionada con el trabajo. Yo no tengo... Yo en esto, de verdad, creo que hay que ser muy liberal. Lo que hay es que ampliar las opciones y que la gente elija. Y el problema es que en este momento, sobre todo en cero a tres años, las opciones son muy, 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 muy escasas. Hay una pregunta que, cuando habéis listado, y claro, también, por supuesto, de cómo convencemos a los hombres de que pongan una lavadora en lugar de tomarse una cerveza. No, 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 no. A mí no me lo sé, lo sé. De tomar la cerveza y de ver a casa. Ahí, se puede confiar, la cerveza y la lavadora. Pero podemos no hablar, ¿para qué no se puede ponerlo con la caña? ¿Para qué no se puede ponerlo con la caña? ¿Para qué no se puede ponerlo con la caña? ¿Será que ya no se puede ponerlo con la mujer, no lo sé, tío, cuando podemos. No, 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 no. No sé si se lo quita todavía. Y, pues, por eso decía yo que el uso de la palabra no es inocente, que tiene mucho peligro, que tenemos que tener cuidado, como damos. A mí no hay que planchar la ropa, a mí, claramente, ya se me nota, ¿no? Bueno, hay, vamos, los dudas, que te pasan un papel que te son las 21. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como queriendo decir, vamos a terminar los nueve puntos, esto tiene que ver la finalización, como las ideas que el convocado ayer de Sevilla y el propogado ministerial. Vamos rápidamente. ¿Tiene alguna actitud para encontrar ese punto intermédico entre el mundo de la ropa de la imputación? ¿Verdad, María? Bueno, es que no sé muy bien. Es que yo creo que, digamos, también depende de los intereses que cada uno tenga. Yo creo que al final, yo, mi sensación, después de 30 y tantos años trabajando, y no sufras, es que no tengo la sensación de que me las haya perdido, no tengo la sensación, yo tengo muchísimas aficiones, me encanta el cine, me encanta viajar, no he podido hacer, me encanta el ambiente, estoy en la tienda de los 50, no tengo con ellos, pero, claro, no sé, yo creo que es cuestión de aumentación, y luego siempre es cuestión de que la empresa, yo siempre tenía la sensación de que las empresas donde trabajan, y trabajan muchas, trabajan, a mí se trabajan en Ferrovia, en Berbaco, Santander, está ahora, que está ahí en Los Natales, o sea, conozco bastante el mundo empresarial del IBEX, jamás me he encontrado con una empresa donde yo no haya podido tener flexibilidad total. Y yo digo que la flexibilidad no la he necesitado en el momento de mi vida. Yo ahora con mis padres mayores necesito mucho más, el decir, oye, que me tengo que llevar a mis padres al médico, o que la chica no está y está tarde no menos. Y nunca me ha faltado. Y yo creo que lo que sí que tenemos que tratar de seguir trabajando precisamente, porque creo que es buenísimo para la empresa tener gente contenta y gente satisfecha y gente comprometida, es que las empresas, junto con las administraciones y con el compromiso también de las familias y de las personas, porque esto también mucho va de las actitudes de cada uno, busquemos esas formas de que la empresa, la empresa puede hacer muchas cosas en términos de acercar, si nosotros que tenemos una red de funciones de la empresa, pues sería magnífico que tratemos de acercar a la gente a sitios cercanos a su domicilio, que le permita, es decir, puedes hacer cosas que sin gran coste y sin necesidad de que alguien te obligue a hacerlo, lo haces simplemente porque tu gente va a estar más contenta, vas a tener, es que puede tener equipos comprometidos y lo hemos vivido mal, cuando nosotros nos encontramos con un equipo que no es que no estuviese comprometido, es que estaba avergonzado de trabajar en la otra y éramos inconscientes además de que esto no nos dábamos la vuelta si no cambiábamos el compromiso de las personas de dentro. Y muchas veces lo cambias con cosas tan tontas, con tener un jefe, eso, que si le dices oye que no vayas mañana, pues no, es la mañana, que no pasa nada, no se va a caer en el mundo en todos los cañones. Entonces ya te digo, yo abogo mucho por la accesibilidad y abogo mucho porque la empresa promueva temas que hagan tener a sus equipos y a sus profesionales más contentos, más comprometidos, porque me parece que es lo mejor que pueda dar para la empresa y para la sociedad. Pero por eso no se hago instable, porque para una empresa es lo mejor que se suele. Bueno, pues una última cuestión de lo que es muy importante, estamos invirtiendo tiempo en educar a nuestros hijos y enseñarles en un futuro a confiar cómo se educa o se enseña esto. con el ejército y que si hablamos de la evolución, las nuevas relaciones tienen que saber la confiación es fundamental de tu espíritu. Yo tengo hijo y cuando nos vamos a un viaje normalmente el que cocina es mi hijo porque se le da mucho mejor. A mi hija puede recoger los desalizados que montan la cocina porque eso no lo aprende muy bien, a recoger mi espíritu ni un trato cocinador. Pero es una cosa que se hace de una manera absolutamente natural. ¿En tu caso y con tus hijos? Bueno, yo creo que estamos confiando de la siguiente manera que la madre y yo trabajamos y ellos miran. Una buena manera.